¡Gracias! ¡Gracias! ¡Público, gracias! ¡Judy, qué pedazo de aplauso! ¡Qué confianza me habéis dado! ¡Qué pedazo de aplauso! ¡Qué bien dado! Además, ibais bien en el aplauso porque ibais acorde el cuerpo con la cara. No, jaja, no. ¿No os habéis fijado que hay público que se lo está pasando mejor de cuello para abajo que de cuello para arriba? ¿No os habéis fijado? ¿No os habéis fijado en el público, por ejemplo, de la ruleta a la suerte? ¿No se lo están pasando mejor de cuello para abajo que de cuello para arriba? ¿Qué están así? ¡A por el bote! ¡Oe! ¡A por el bote! ¡Oe! ¡O vamos a barrer! ¡Díselo a tu cara, hostia! A mí me gusta el público, por ejemplo, de María Teresa Campos. ¿El de qué tiempo tan feliz? ¿Habéis visto a esas señoras? ¿Cómo aplauden? ¡Como palomos por encima de las tetas! ¡Maria Teresa, eres la mejor! ¡Eres más guapa en vivo que en la tele! ¡Están felices esas señoras! Hombre, también tened en cuenta que son gente que están viendo invitados que a lo mejor es la última vez que ven vivos. No, no aplaudamos todos tampoco. Yo, por ejemplo, siempre he tenido fijación con la gente con gafas. Pero porque hay cosas que no entiendo. O sea, es que hay gente que tiene gafas de cerca y gafas de lejos. Que yo digo, ¡pero muévete! ¿Qué? ¿Haz algo? ¿No? ¿Tienes que tengo el ojo vago? Digo, ¿tú tienes vago todo el cuerpo? ¡Ah! ¡Hombre! Es que tengo hipermetropía y astigmatismo. Digo, pero me vais a perdonar, ¿qué nombres son esos? Hipermetropía no es un nombre de enfermedad. O sea, a mí me viene más nombre de superpoder. ¿Qué tienes, hipermetropía? Pero me suena como un superhéroe rancio, ¿no? Como hipermetropía, hipermetropía. El superhéroe que todo lo ve, pero borroso. Claro. Lo que me pasa a mí no le pasa a nadie. Lo otro día intenté tirarme al vacío, caí fuera. Me fui con mi amigo del camping, me acosté en un pajar, me clavé la aguja. Lo otro día iba por la playa, cogí una caracola para escuchar el mar y estaba comunicando. Lo que me pasa a mí no le pasa a nadie. Me he comprado un quesito de esto de la vaca que ríe y estaba seria. Lo otro día me crucé, me crucé con un gato negro por la calle y cambió de acera el gato. Lo que me pasa a mí no le pasa a nadie. El otro día estaba en una discoteca, llega un chino con rosas, digo, me da una y dice, no, son para mi mujer. Lo que me pasa a mí no le pasa a nadie. Lo otro día estaba en la piscina y me picó una medusa. Lo que me pasa a mí no le pasa a nadie. Mi primer trabajo en el Carrefour, mi primer minuto en la casa del Carrefour, llega uno una pistola y me dice, ¿la bolsa o la vida? Digo, pues ya no damos bolsa, eh. Lo que me pasa a mí no le pasa a nadie. Me he comprado una muñeca hinchable, me ha salido lesbiana. Que yo me quedé igual sorprendido que ella, eh, digo. Es que ser actriz es una cosa muy difícil, pero que muy difícil. Y eso que yo, yo ya sabía desde muy pequeñita que quería ser actriz. Yo ya con cuatro años le cascaba unos monólogos a mi madre cuando me plantaba las judías verdes delante para que me las comiera. Y yo empezaba. No, mamá, judías verdes no. Se me va a hacer bola y voy a morir. ¿Podrás vivir con eso, mamá? ¿Podrás vivir con eso? ¿Y me comía las judías verdes? Pues claro que me las comía. Me comía una hostia y de postre las judías verdes. Se fue pa' casa. Y cae el tío, iba aniquilado. Iba aniquilado a las cinco de la mañana. Y con un hipo. Iba a casa, entra en casa. Mira a la mujer, se levanta. Anda, tira, Manolo, que no te quiero ni ver. Anda. Tira, que no te quiero ni ver. Métete en la cama. Que vengo de una cena de negocios. Se mete en la cama, roncando aquel hombre. Y con hipo. Mira aquella pobre mujer. Ya voy a aguantar mañana este gacho. Y se acuerda a la mujer que cuando los niños eran pequeños y tenían el hipo, les ponían un lacito allí en sus partes y aquello se cortaba radical. La mujer, como pudo, le bajó el pijama a su marido. Le puso un lacico allí en sus partes. Y aquello se cortó. Ni nada, ni hipo, ni nada. Hoy que descansa. Ya que vaya mujer descansó. Se marcha a trabajar. Se levanta antes que su marido. El marido se levanta solo. A los quince minutos. Una resaca. Y se va pa'l baño. Se quita el pijama, que se lo había puesto como podía. Se quita los pantalones. Se mete en la ducha. Ay, que resaca, Dios mío, de mi alma. Y ya se mira pa' abajo. Y se ve todo aquello con el lacico allí puesto. Y dice aquel hombre, no sé dónde estuve hiernoche, pero me llevé el primer premio seguro. Y seguimos. Y tu pareja llega y te dice, ay, es la primera vez que me siento entordía. Que es la primera vez que pasa que has ido al trabajo en la moto, pero a los motocross, ¿no? Ah, no, que tú eres un gigante de estos, de los del Pilar y no te sientas, ¿no? Ah, no, que tú cagas de pie como las ovejas, ¿no? Así, va cagando. Pero si eres funcionario, hombre, cómo no te vas a sentar. Cómo no te vas a sentar. No, hombre. ¿Sí o no? Y si no, tú, tú misma. Tú misma. Recién levantate, mira en ese espejo y te dice, qué guapa. Con esos pelos que parece que Yonguera quería experimentar contigo. Con ese rímer corrido, esas marcas de la armojada en el cuello. Me jose sincera. Y di, tú estás muy malamente. Tú has dormido malamente. ¡Ele! ¡Cielo! No sé en Aragón qué ha pasado. Les encanta esto de las ferias medievales. Se han puesto de moda las ferias medievales. Que dice mi mujer, tengo un planazo para ti. Nos vamos a levantar el domingo a las ocho de la mañana. Que digo yo, será para un trío. No entiendo. Y vas a la feria medieval esa que está el del pan artesano. Que empieza pan artesano, pan artesano. Y le dices al hippie, hippie, ponme un pan. Y le dices, ¿cuánto es? Y te dice, 32 euros. Es que es un gran orgánico que le ha amasado un lince con el nardo. Y claro, eso vale un dinero. Entiéndeme, te tienes que gastar 32 euros. Que te mira la mujer como diciendo, y si tienes cojones me pides mermelada, que te arruino. Te tienes que sacar un riñón aquí. Que es para decir, esto es un mercado medieval. Digo, pues a ver si os morís de peste negra de una vez. Los padres modernos de ahora estos. Esos padres modernos mermados estos. Que ni te pegan ni nada. Pero cómo va a prender el chaval. Eso si mi padre no me pegó. Me pegó solo una vez, ¿eh? Pero qué hostia. Qué hostia. Me cambió el metabolismo. Yo era rubio con los ojos azules, ¿eh? Qué hostia. Qué hostia. Ahora. Los padres de ahora ni roncan ni nada. No saben roncar. El de antaño, el de los 80. ¿Eso ronca? Me acuerdo por la tarde. Cuatro de la tarde. John Wayne, Clint Eastwood, pegándose tiros. Y mi padre en el sofá. Hay un ronquido que reconoceréis de vuestro padre este. Como... Como que se asusta. Luego está el otro que es... Se va a tragar unas cortinas. ¿Sabéis cuál es? Este que está haciendo... Mi padre ha llegado a envasarnos al vacío. O sea, sí, ya. Es verdad. El tercero. El ronquido le falta coberturas. ¿Eh? ¿Cuál es? Este que está... Que nosotros con el sofá... 4G, 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 4G. Pero todavía me acuerdo, ¿eh? Viendo a mi padre a cuatro de la tarde. John Wayne ahí pegándose a la vela. Y mi padre. Que tú, tú llegabas, tú llegabas, le cambiaba la tele, hacías clac y hacía... Dice, ¿qué haces? Que la estaba viendo. Digo, ¡bueno! ¿Qué hubiera pasado si Serrat hubiese sido penista? Alcool, 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 alcool. Hemos venido a emborracharnos. El resultado nos da igual. Allá va. Allá va. Esta, perdonad. Esta es la parte que tenéis que repetir, ¿vale? Yo digo, allá va, vosotros también. Venga. Allá va. Venga, pero con un poquito más de rasmia, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que hablo en catalán o qué? Allá va. Allá va. Allá vamos todos a triunfar. Y si no... Y si no, no, allá va. Y si no, y si no, en los bares vamos a olvidar. Alcohol, 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 alcohol. Hemos venido a emborracharnos. El resultado nos da igual. Es coltinen, pásame el litro, el calimucho. Alcohol, 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 alcohol. Hemos venido a emborracharnos. El resultado nos da igual. Y gracias. Y gracias. Y gracias. Y gracias. Y gracias. Y gracias. Y gracias.